Alúmbrame el camino, vamos baby vanga A bocajarro vamos a disparar Baturrotatami es el hispanizanga Algo que tantos quieren probar Verena que preven ya, planten bien zapatillas Ven en el suelo de tu ciudad, tomase una plantilla Planten la Sevilla, canten pa' familia Cogí bici por manilla y no cogí mal maicilla Papilla, votaremos si no tenemos papilla Mi duro de huevos son unos talegos de manilla Pam, pam, vibri, brilla, pam, pam, vibri, brilla Can, can, can de la de la buena de la Por eso al Tastapuri no lo pueden parar Tengo la fuerza suficiente para aguantar No al león del juda, al de Zaragoza En el logo de la yunta y ahora apuntan la ciudad Las flechas se apuntan como a la realidad Y saben que todo lo que yo digo es verdad Que vida es una mierda y que sus gentes carentes De amor y pendiente expulsan deseo y bonita Y es la sociedad que no te deja ver Justicia vieja yo no la puedo entender Que los ricos utilizan siempre abuso de poder Pero el pobre no se va a dejar vencer A ver, a ver, a ver, ¿quién se queda por aquí? ¡Vámonos! Quien luche por mi gente, eso es quien lucha por mí ¿Tú quién te crees? No olvido todo aquello que fui Tú no le sacas caso si te dicen que caí El gobierno te educa pa' que pienses en ti Que pagues nada me factura por vivir Y madura sociedad no deja ser feliz Igual que el rico al pobre siempre lo ha querido hundir Pero el pobre no aguanta la jodida presión Es más, a punto está la revolución La rebelión del escuadrón del más pobretón Por la audición de papi lo perdimos ¿Dónde opinar? La mayoría de la gente actúa sin pensar Y los que lo hacen luego se hagan en un bar Tiran por lo suyo sin poder disfrutar Y así no vamos a avanzar Debes detener las cosas claras en la mente Y mantenerla fuerte y así no dejarte vencer No debes dejar que te manipule la gente Y pa' ti tú se tuerza y olvidarte hasta de tu ser Puede que nunca tú puedas volver a donde iniciaste tu propio entender Que marches por otros caminos, por otros lugares Que nada tenga que ver, pero piensa bien, ¿qué vas a hacer? Piensa lo que quieres tener Pero eres tú mismo quien decide lo de quedarse tu ando Eres cedrala y ser Pam, pam, cuando agarras del diablo sean quien te palpan No puedas volver atrás y que tu odio calcan Que todas tus buenas intenciones se las dan, pan, jal, pam, pam Y al vino vino ya te estancan Ellos van a cerebro a los juntos con su tampa Cogen a tu corazón y de cuajo lo arrancan Hay hijos de puta por ahí que son tan, 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 tan Son hijos de Satán De Satán a un pobre país Donde no se vive mal Pero aquí nadie es feliz Donde el hombre Adulto típico al hispanís Normalmente se ahoga en el anís Y mujer en casa Cuidando a los niños las horas se las pasa Limpiando la choza mientras el hombre la atasca Y es cuando se atasca relación y se casca Y los niños crecen con lo que ven y mascan Mascan más de la castaña que rascan Mientras niños en el recreo se cascan Papayito está bebiendo vino en la tasca Y así va España Y hoy ya tenga el jace de Villavo al Alfonso de Selecta Letitú, mi tribu, sigue una línea recta BFN, facta, pose, croaca o la secta Catunado al chepita, magdalena con la cresta Alúmbrame el camino, vamos baby, dan ya A boca, jarro, vamos a disparar Baturrota, también es el hispaní, dan ya Algo que tantos quieren probar ¡Ra!